Esto ya se venía hablando de hace un tiempo ya que había un rumrum que se iba a hacer un recorte presupuestario y bueno, es significante porque estamos hablando de una suma muy interesante que a nosotros nos ayuda mucho. Ustedes, digamos, esta ayuda, este subsidio a nivel nacional, ¿cada cuánto lo reciben, Gustavo? Ese es un subsidio anual que se recibe con un remanente que haya por el mes de abril, ¿no es cierto? Porque ese subsidio nace de las pólizas de seguro, de todas las pólizas que se pagan en el país, cada cual que obtiene y le otorgan un seguro, una póliza, hay un porcentaje que se va destinado, o sea que no es contributivo el subsidio que recibimos nosotros. Entonces las compañías de seguro más o menos en abril, allá por abril ya comunican más o menos de más o menos qué es lo que se va a recaudar durante el año, entonces después se hace un reajuste y se hace el retroactivo ese, el remanente ese que cobramos nosotros, que no se va a cobrar tampoco, y en el presupuesto que ya salió en la resolución, en el edito, en el boletín oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación, que va a ser de 1.060.000 pesos, que si hablamos que es el 5 por mil de lo que se recauda, ya como te decía recién, de las compañías de seguro, nosotros tenemos que estar percibiendo 1.500.000, 1.600.000 pesos más o menos es lo que tendríamos que estar recibiendo este año, pero bueno, ya como te decía recién, ya nos comunicaron, ya salió el boletín oficial, el edito que lo que se va a percibir va a ser eso. En lo que respecta a cuarteles de bomberos, si bien Vicuña Máquina, gracias a Dios, más allá de subsidios que se puede recibir del Estado, se trabaja todos los días en bien de la comunidad para tener recursos, justamente para tener esta actividad que se está llevando a cabo, pero en otros cuarteles, cuando falta dinero, es importante, ¿no? Importantísimo, porque muchos cuarteles, como vos decís, son subsidios dependientes. La verdad que no están preparados y no tienen la idea tampoco de generar algún fondo genuino, ¿no es cierto?, para seguir manteniendo esto y dándole funcionalidad al sistema. El sistema es muy importante, un sistema nacional donde acudimos a los 70, 80% de los siniestros que existen en el país, lo acude bomberos y sin percibir nada a cambio, sin remuneración y si bien si nos vemos recortados en un presupuesto, vamos a tener que tener bastante cintura para seguir recaudando, como te decía recién. Gracias a Dios nosotros estamos preparados, como lo venimos haciendo hasta ahora, con los servicios gastronómicos que venimos trabajando bien y recaudamos con el tema de la donación, que ya le dimos finalización a una, ya arranca la otra, si Dios quiere en próximos días va a estar en la calle, que le tenemos que dar continuidad y no cortarla nunca porque yo siempre dije, a nosotros nos ocurre una cosa de esta, un recorte de presupuesto o una quita de subsidios, nosotros vamos a seguir subsistiendo, si bien que no podemos crecer, hoy los costos son enormes, capacitar y poder darle los elementos y vestir a un bombero, hoy estaba viendo, ayer veía un informe que habían subido, más o menos estamos hablando para equipar de pie a cabeza a un bombero, hoy nos cuesta más de 100 mil pesos, o sea que si estamos hablando de un millón de pesos el subsidio, más los costos fijos que tenemos, el gasto mensual y tener que equipar ahora a un bombero, se nos hace imposible, hoy un casco, un simple casco vale más de 10 mil pesos. ¿Todos esos insumos tienen costo en dólares, Gustavo? Y todo eso se basa en dólares, no tenemos empresas que sean fabricantes dentro del país, así que todo eso es importado, así que estamos hablando en dólares, hay cosas que se hablan, están evaluadas en euros, así que yo creo que hoy por hoy se nos hace imposible e inalcanzable para poder, como te decía, gracias a Dios nosotros lo vinimos haciendo, no te digo que estamos en un 100% equipado y que todo el personal está equipado de pie a cabeza, pero creo que estamos preparados, ¿no es cierto?, para salir a una emergencia con todos los elementos necesarios. Gustavo, bueno, vos sé que ayer estuviste en la federación, ¿hay algún movimiento, digamos, como para acompañar el reclamo que seguramente ya va a proponer la Academia o el Consejo Nacional de Bomberos? Mira, la verdad te digo sinceramente, si ayer tuvimos un viaje, tuvimos que ir a esta federación, estuvimos dentro de la federación y no encontramos a ningún dirigente, así que bueno, el día de reunión de ellos es el día viernes, así que por lo cual ayer no pudimos hablar con nadie, seguramente se irá a hablar en la próxima reunión de regional, ya irán a bajar directivas de parte de la federación, si yo creo que todas las federaciones, las 24 o 25 federaciones que componen el sistema nacional, el Consejo, yo creo que pasarán su inquietud, lo manifestó el presidente Carlos Alfonso ya en unas notas anteriores, que bueno, hay un descontento obviamente, por eso se está llamando al bombero alerta hoy, yo te digo sinceramente, en caso particular nuestro y de nuestra institución, o sea, te digo sinceramente que estamos esperando de recibir ese subsidio, porque bueno, lamentablemente estamos ahí con un poquito escaso de fondos hoy, pero bueno, esperemos recibirlo. Después se saldrá a pelear por ese porcentaje que se le ha hecho un recorte donde no se puede utilizar, como no es un aporte contributivo, no se puede utilizar en otra cosa, sino que es un fondo especial destinado para el sistema nacional de bomberos y te va a tener que ser destinado para eso. Claro, y ese 60% que todavía no se sabe a nivel nacional que destino va a este tren, ¿no? Porque del 100% se recorta un 40%, ¿dónde va a parar el otro dinero? Hablando en criollo, seguro que se están tapando algunos otros agujeros, tratar de sacar de acá para tapar acá, ¿no es cierto? No queremos entrar nosotros en eso, porque la verdad que nosotros es algo que nos merecemos, como te decía recién, nos merecemos porque es un fondo específico netamente destinado al sistema, pero bueno, si bien quiero esperar que en los próximos días, en los próximos meses, estemos cobrando siquiera ese porcentaje que hoy nos van a entregar, que lo van a recortar en 5 por 1.000, se va a recortar en un 4 y pico, va a ser un 1 por 1.000 que se va a recortar y para nosotros es significativo, pero te digo, seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando, no vamos a bajar los brazos, estamos preparados para eso, seguimos subsistiendo y seguimos generando, así que a nosotros no nos va a afectar mucho, pero sí que por ahí duele un poquito porque, bueno, es dinero que le pertenece a las instituciones y que no puede ser destinado para otras cosas.